Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo ganar, los bombos en el... Cachirules, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Crónica desde la cancha, aquí saludo al buen Roger, ¿cómo estás carnalito? Aquí andamos, gracias a Dios estoy muy bien y espero que ustedes también estén muy bien, y pues aquí andamos con otros nuevos videos, otro formato, la Lix Coupe 2023, mi buen padrino, eso, el Roger estrenando nueva piel, tú también, yo también, aquí estamos estrenando, me falta a mí la nueva, la nueva, hay alguien que me la quiera regalar, mándenmela, Nike, ahora sí Nike se hace a los dos, a los dos, exacto, son los únicos dos equipos que visten de Nike, los mejores, los mejores, el presupuesto, bueno, estos son los pronósticos de la Lix Coupe, formato 20, 23, recuerden que este torneo va a ser equipos mexicanos, los 18 equipos mexicanos, contra todos los de la MLS, son 20 tantos, van a ser en grupos de 3 equipos, y pues ahí van a avanzar los dos mejores de cada grupo, mi buen Roger, así es, y ya van a ser a 16 avos de final, octavos, cuartos, en finales, finales, ya para partir de 16 ya va a ser, este, pues, eliminación directa, así es, mi buen Roger, recordar que, ahorita vamos a decir, este, son los equipos mexicanos, que jueguen contra los de la MLS, así va a ser, este, este, esta, esta dinámica, dinámica, y pues, no va a haber, bueno, si va a haber empate, mi buen Roger, pero, el empate, este, se va a jugar en penales, por el punto extra, pero nosotros si decimos empate, 90 minutos y quedan empatados, se toman el punto, mi buen Roger, así es, el punto extra no va a contar, así que, pues, vamonos, mi buen Roger, arrancando con esta Lix Coupe, que va a estar interesante, igual, el que, pues, ya que tenga más aciertos, al final del torneo, es el que se lleva el premio mayor, premio mayor, ya vamos a entregarle, el premio del, la jornada al buen Samuel, ya, ya reclamó su premio, entonces, ya lo vamos a hacer efectivo esta semana, después de un año, después de un año, ya vamos a hacer, a ser válido, y, pues, muy buen Roger, esta Lix Coupe, eh, cuando, donde, y a qué hora se empieza, y con qué equipo mexicano, así es, mi buen Fuxi, comienza el 21 de julio, que es viernes, el viernes 21, este, pues, a las 6, 6 de la tarde, este, Cruz Azul, contra el Inter de Miami, en el Pink Stadium, en el Estadio de Miami, así es, con Messi, con Messi, con Messi, el último del MLS, el último del MLS, contra el último de la, de la Liga Mexicana, y, con las, un partido muy interesante, bueno, antes de que llegara Messi, al Inter, era uno de los partidos, pues, más, este, más bofos, más, más aburridos, pero, pues, ya estando con Messi, el morbo del, del mejor jugador del mundo, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, este, pues, ya, en, en las filas del Inter de Miami, pues, este, se va a ver muy bien, muy bien, en ese partido, en ese partido, va a salir, ¿sabes quién está en el Inter, también? ¿Quién? Tata Martino, el Tata Martino, el nuevo director técnico del Inter, exacto, híjolas, y, pizarro, no, pizarro, me parece que, o ya se va a pizarro, no me acuerdo, si sigue ahí, pero, pues, este, bueno, es una duda, un incógnito, ay, coméntenlo, coméntenlo, déjenlo ahí, este, híjolas, yo en ese partido, siento que, este, le ganan al Cruz Azul, el Inter de Miami, gana en ese partido, venga, Inter, híjolas, y, la verdad, Cruz Azul, se está viendo bien, malo, bueno, no tiene ni pie, ni cabeza, y el Tuca, ya anda ahí, temblando, yo creo que, si no fuera por la Leeds Cup, yo creo que, si, ya le hubieran cesado, un buen roger, va a estar, este, complicado, pero, también, del otro lado, no cantan, van las rancheras, un buen roger, está, también, el equipo, en una situación, también, complicada, en la liga, y, yo creo que, en este partido, yo creo que voy con un empate, yo creo que arranca la máquina con un empate, el Inter de Miami, y, pues, se van tablas, eso, vamos con el, empate, eso, el buen roger, que otro partido, el equipo mexicano, sigue en esta Leeds Cup, así es, mi buen foxy, el mismo viernes, a las 8 de la noche, Austin Clay, Texas, Texas, contra el Mazatlán, contra el Mazatlán, contra el colorosísimo Mazatlán, híjolas, el partido chacos, siento que, ahí, también, los gabachos, nos van a ganar, siento, que el Austin Cuejas, este, pues, le gana al Mazatlán, el Mazatlán, aquí, es el pan, mi buen foxy, Allá también va a ser el baño. ¡Venga, Austin! ¡Eso! Sí, la verdad, no se coman el Austin. Ya que es Austin Tevez. No va a ser en Texas, pero se enfrenta a un Mazatlán que la está pasando mal en la liga. No está Benedetti, está lesionado. Y pues más se les complica esta situación. ¿Y ya no está Fabián? Ya está Fabián, el chiquito que tampoco jugaba. No, pero me fue así, algo tan siquiera. Un poquito, pero yo coincido contigo. Yo creo que este partido se lo lleva el Austin Tevez y se lleva sus primeros tres puntos. Adiós al Mazatlán. ¡Chepa! ¡Hasta lo traigo! ¡Ven, buen Roger! ¿Qué otro partido sigue? Así es, el mismo día, viernes 21 a las 8 de la noche. 8 y media, perdón, 8 y media de la noche. Este, desde el BC Palace. ¡Ajala! Este, León, el León recibe nada más y nada menos bueno. Es que aquí lo pusieron así, que León es local. Es local. Recibe a Vancouver. Hay un Vancouver hueca. ¡Eso! Y me da, siento que así, en este partido, mi buen Fuxi, se va a hacer México presente y León gana, le gana a Vancouver. Ahí sí confía en León, tiene mejor equipo, tiene mejor funcionamiento futbolístico, se conocen entre ellos, saben jugar muy bien al fútbol y siento que sacan la victoria. ¡Venga, fiera! ¡Venga! ¡Caso! Bueno, sí es local administrativamente, pero realmente es la casa. Estoy visitando porque juegan en Canadá, van a jugar en Vancouver y pues yo coincido contigo, León, la verdad, ha mostrado buenos momentos de fútbol. Y pues es un equipo ya bien conocido, ganó la con Cacau, ganó la con Cacau y le ganó a uno de la MLS, a uno de los mejores de la MLS, al AFC, el AFC. ¡Eso! Y pues yo también me voy con la fiera que arranca esta Leeds Cup ganando en calidad de visitante allá en Vancouver y se lleva los tres puntos. Así que vamos con los balsas verdes. ¡Eso! ¡Venga! De ahí, buen Roger, ¿qué otro partidito tenemos? Esta fabulosa Leeds Cup. Ya brincamos al día sabadito, 22 de julio. ¡Híjolas, híjolas! Desde otro estadio de Canadá, desde el State Zaputo. Así dice aquí, ¿eh? Así dice ahí en la página. Estadio Zaputo. No es, no es, este, grosería, ¿eh? Así se llama el estadio. Sí, se llama. Y juegan, pues, ¿quién? Los Pumas. ¿Quién? ¿Contra quién? Contra el Impact contra el... Eso, contra el Impact. Eh, pues, va a ser un partido bueno, interesante, la verdad, el Montreal de Canadá, pues, no está atravesando el mejor momento futbolístico como en años anteriores, que era de los que hasta fue campeón. Un campeón. O una final de CONCACAF contra el América, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Que, este, nos iban, iban, iban ganando el Impact. Ganaron allá y... No, aquí ganaron. No, aquí ganaron. O sea, la América remontó allá en el Montreal. Tienes toda la boca llena de razones. Bueno, y va a ser una visita complicada, pero yo confío en los Galácticos del Pedregal, que van a salir airosos de este partido, mi buen roger. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos ahorita, estamos en un momento ahí medio estable, tenemos un buen técnico, armamos un buen plantel. Ay, armamos, déjame, yo estuve ahí. Sí, háblale, consíñame a este jugador, ¿no, el Fuxy ahí? Tenemos un plantel, este, bueno, yo creo que competitivo, y yo creo que vamos a hacer, vamos a dar la sorpresa allá en Montreal, y nos llevamos los tres puntos. Así que vamos con el Goya que va a retomar en Canadá. ¡Venga! ¡Eso! ¡Puma! ¡Venga! ¡Eso! Así es, mi buen Fuxy, este, hablando ahorita de lo que... Ya van a retomar en Canadá, este, y me espero que haya ya pumistas después, espero que haya ya, va a ver, y van a hacer el viaje, mi buen Fuxy. Este, la barra de, de, de Pumas, este, pues sí, siento que sí viajan, y aunque son pocos, pero sí va a haber allá unos. Pocos, pero ridosos. Exacto, y sí, siento que Pumas tiene con queso las quesadillas para ganar este partido, el Impact de Montreal no, pues no, ahorita está bajando mucho en calidad, y Pumas, pues tiene, tiene el nivel futbolístico para, pues para jugar al tú por tú y poder sacar este resultado. ¡Venga, Pumas! ¡Eso! ¡Eso! Roger, que otro partido continúa esta Leeds Cup. Así es, mi buen Fuxy, el mismo 22 de julio, el que es día sábado, a las 6 de la tarde, este, desde el Subaru Park. El estadio de Filadelfia, de Filadelfia Union, recibe nada más y nada menos que a Xolos de Tijuana. De Filadelfia, recibe a Xolos. ¡Híjolas, mi buen Fuxy! Está complicado, porque Filadelfia anda, anda, anda muy bien, anda más o menos bien. Estuvo en la Coca-Cola anterior y estuvo ahí en pases finales. Y pues recibe a Xolos, Xolos, que se despachó Cruz Azul. Se despachó Cruz Azul y pues ahí tiene al, al, al este, Carlos, ¿no? Al Coliso. Al Coliso. Al Coliso, que tiene, que, exacto, que está haciendo goles y pues tiene ahí de técnico al Pioco. ¡Híjolas! ¡Híjolas, siento que Xolos tiene con queso las pesadillas para sacar este resultado y va a ser la sorpresa de la jornada! ¡Venga, Xolos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Híjolas, mi buen Fuxy! Si va a estar bravo este partido, porque pues Tijuana, pues anda ahí también, más o menos, a encaminarnos. ¡Maso! ¡Maso, mazo! Y Filadelfia, pues es un equipo ya, que ya está bien armadito también. ¡Saludita! ¡Saludita! ¿Te lo patrocine? Es este, Silvia Pinto. ¡Barrito! ¡Huevito de toro! ¡Hasta bueno este partido, pero yo creo que, si Filadelfia va a ganar, mi buen Fuxy! ¿Sí? ¿Crees? Yo me voy con Filadelfia. Yo confío en el Xolos. El Xolaje. Es que no, no, no los voy tan fuertes, pero yo creo que Filadelfia va a ganar este partido y se lleva a los tres puntos. Así que vamos con, ¡Piladelfia Junior! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! Y ahí, mi buen Roger, ¿qué otro partido tenemos en esta Leeds Cup? Así es, mi buen Fuxy. Así es, mi buen Fuxy, brincamos al 23 de Julio, que es domintito. ¡Eso! ¡Eso! En la casa de New York City recibe nada más y nada menos que a los rojinegros del Atlas. Partido bueno, partidazo, que se va a vivir allá en New York City, allá por... Por allá, por allá. Ahí por donde tenemos nuestra casa, amigo Fuxy. Sí, allá por allá. Allá, por allá. Por el Bronx. Por el Bronx, exacto. Ahí por el ángel. ¿Cuál ángel, eh? El entorno de la libertad, el ángel de independencia. Ahí él me va a decir, ahí lo medio enojeado. Necesito ahí una guía roji para... Bueno, nosotros vivíamos en el Bronx. ¿En el Bronx? Exacto, en el Bronx. Ahí sería muy negrotes, eh. Nos falta altura, pero... Y el inglés. Híjolas. Este, si un partido interesante, muy bueno, mi buen Fuxy, que se va a vivir allá en New York. Este, híjolas. Híjolas, pero siento que el Atlas tiene con qué, también. Pues ganarle al New York, porque siento que New York, este... Pues no está, no está tan bien en el torneo de la MLS. Este, le falta ahí un poquito para, pues para, para sacar resultados. Y el Atlas, en el cambio, pues está haciendo bien las cosas. Tiene sí sus altibajos, pero, pero pues tiene, tiene jugadores de alta experiencia que pueden sacar el resultado. Y los tres puntos se los lleva el Logro Ginegros. ¡Venga, Atlas! ¡Venga! Sí, buen Roger, el New York, es el New York City, ¿verdad? New York City. Y el New York City, la verdad, también es que un equipo competitivo muy completo. Enfrenta a unos roginegros del Atlas, pues que, pues ya se les fue quiñones. A lo mejor eso les puede pesar. Pero yo veo muy parejo este partido, la verdad, este... Pues, híjolas. Estaba bien con el equipo roginegros. Yo creo que los roginegros tienen con queso las quesadillas para salir adelante y se van a llevar esos tres puntos ante a costillas del New York City. Así que vamos con el zorro. ¡Venga! Híjolas. 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 Híjolas, buen partido Parejo, parejo del partido Híjolas, pero si Puebla en esta última jornada Contra la América se vio bien pobre Mi buen Fuxy, no tuvo Fútbol y se enfrenta Pues es un Minnesota que pues está Al mismo calibre que Puebla Híjolas, yo me voy por el Empate mi buen Fuxy Venga Tablas Venga, híjolas Si está parejón del partido, la verdad La Franja va a querer olvidar Lo que pasó en el estadio Azteca El buen Fuxy, tiene que salir con todo Para poder Avanzar a una siguiente ronda Y se enfrenta a Minnesota, pues que también Pues busca este partido Como trampolín, para poder Sumar sus tres primeros puntos Y yo coincido contigo, el buen Fuxy Yo creo que este partido se va a ir en un empate Así que vamos con el empate Entre Minnesota Y el Puebla El Camote Power, venga Y ahí el buen Roger El 24 de Julio no hay partidos El lunes Brincamos al 25 de Julio Que es martes ¿Cómo? Esa Híjolas, híjolas Híjolas a las 6 de la tarde Desde el Energy Stadium Desde el Energy Stadium El bonito estadio Muy bonito, eh Muy, muy bonito Híjolas a la selección ahí Exacto El estadio del Houston Dynamo Este Se hace Bueno, juega Se hace su presentación Contra Santos Y este está bueno Buenísimo El Houston Dynamo Contra Santos Ha sido El Houston Dynamo Ha sido un equipo Regular en la MLS Competitivo Siempre es competitivo Siempre está en Coca-Cola Si está peleando ahí En su conferencia Y va a estar bueno Va a estar interesante Va a estar entretenido Este partido Pero yo así Aquí sí me lanzo Por la localía Por el Houston Dynamo Siento que Pues sí está dando Mejores resultados Que el Santos El Santos ahorita En la Copa En la Copa En la Liga de México Pues sí está Está careciendo un poco De fútbol Y siento que Houston Dynamo Sale victorioso De este encuentro Venga Houston Venga Eso Yo también coincido Contigo Yo creo que La localía Va a ser importante Para este partido Y pues sabemos Que el equipo De Houston Es muy muy potente En casa Y se enfrenta A unos andos Pues que Como bien lo comentas Andan cabizbajo Le está costando Mucho el gol Y el gol Le están haciendo Muchos goles Y cuando no Pues no Tampoco pueden meter Y cuando no Pues no Pues no Pues que también coincido Contigo Yo creo que Houston Dynamo Se va a llevar Estos tres puntos Y va Lamentablemente Le va a ganar El equipo De Torren Así que Vamos con el Dynamo Eso Venga Eso Que otro partido Mi buen roya Así es El mismo El mismo Este martes A las seis Y media Perdón Seis de la tarde No si seis y media Perdón Me estoy confundiendo Híjolas Híjolas Desde el Toyota Stadium Este En Dallas 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 No las De ese No las De ese El equipo ¿Eh? ¿Quién las va a dar? Dallas 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 Recibe nada más Y nada menos Que a los Rayos Del Necaxa Bravísimo Para el Necaxa Porque pues Si Se enfrenta A un equipo Que Pues si Yo creo que Veo superior A ver Si Porque La localía La localía Y aparte Necaxa Es un equipo Muy irregular Un equipo Que Que así Como puede Ganar Puede dar La sorpresa Pero Híjolas Siento que Que Dallas Si No se va a dejar Por la localía Por En su estadio Y Pues va a salir Victorioso Este encuentro Venga Dalas Eso Eso Yo voy a Tan parejo Tan parejo Este partido Mi buen Roger De los dos Equipos Híjole Solo Yo creo que La localía Puede ser Algo Un factor Importante Pero Tampoco Lo veo tan Poderoso Siento que Necaxa Puede rescatar Un puntito Y por ahí El punto extra En penales Pero yo voy Con el empate Entre Dallas Y Necaxa Vamos con el empate Venga Venga Buen Roger Que partido Continúa En esta Fabulosa Leaks Cup Así es El mismo Martes Seis y media De la tarde Tarde noche Ya Híjolás Híjolás Encuentro De equipos Mexicanos Mazatlán Contra Juárez Tras 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 Que es domingo Le ganó Al Toluca Este Entre Visitante Cuatro Por dos Partido Interesante Que Va a vivir Más adelante Necesita ganar Si o si Este partido Para poder Aspirar Algo Pero Está muy complicado Siento que Juárez Gana este partido Venga Bravos Venga Los dos equipos Con su corta historia En el fútbol Es su primer torneo internacional Y van a querer apostar A sacar algo positivo Yo creo que Juárez Armo un buen equipo Están jugando bien al fútbol Como bien dice Ya le pegaron Al Toluca Le empataron Ahí Al Los tiros Le ganaron Al América Le ganaron Al América Está jugando bien Los bravos Y es amplio Favorito En este partido Así que Vamos con los Bravos De Ciudad Juárez Que suman Sus primeros Tampos Bravo Eso Eso Mi buen Drogel Platica Me encanta Tu partido Sigue Así es El mismo Martes A las ocho Y media De la noche Ya más tarde Son Partidazo Partidazo Que se va a vivir En este Pues en Los Ángeles Híjolas Donde Los Ángeles ¿Cómo se llama? Ángeles Galaxy Ángeles Galaxy Recibe Nada más Y nada menos Que a la Fiera de León Este va a estar bueno Buenísimo Buenísimo Ese partido Va a sacar chispas Este Híjolas A ver de qué cuero Salen más correas Híjolas Pero León Tiene con qué León Tiene con qué Para sacar Este resultado Le ganó A A A A A A A A Los Ángeles Este Y tiene con qué Para ganarle Ahora al Galaxy Por eso Me inclino Por la fiera Venga fiera Eso Eso Y se clasifica Se clasifica Como líder Como líder Exacto Yo también coincido Con Dios Creo que León Está pasando Por mejor momento El Contra el Chicharito Contra el Chichadio A ver qué pasa En ese partido Pero yo creo que León También es ampliamente Favorito Se va a llevar Estos tres puntos Y va a avanzar Como líder De grupo Así que vamos Con la fiera Venga Eso Y ahí mi buen Roger ¿Qué partido sigue En esta Leagues Cup? Así es Mi buen Fuxi Espérame Que ya me perdí De 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 partidos Ah 26 de julio Ya brindamos Al día miércoles Eso Eso Híjolas Híjolas Desde el Gillette Gillette Stadium Eso De la casa Del ¿Qué? Del nuevo New England New England Revolution Este Recibe nada más Y nada menos Que al Atlético De San Luis Buen partido Buen partido El Atlético De San Luis Está jugando Muy bien Al fútbol Este Pues está sacando Resultados Acá en la Liga de México Híjolas Si creo que Es el partido Pues sí Me inclino Por el San Luis Venga San Luis Venga Ah Si lo veo bravo Para San Luis Porque se enfrenta A otro de los equipos Que son Bravos En la MLS En New England Revolution Que siempre anda ahí Peleando Peleando Con todo Tiene buenos jugadores Buen equipo Y yo Yo sí Creo que Ahí se quedan Los tres puntos En casa En hoy Y yo sí Y yo creo que La Revolución Gana Y se lleva Sus tres puntos Así que Vamos con Los de la MLS ¡De verdad! ¡De verdad!